Llegó el momento de decirte que Todo lo lindo ya se terminó Aunque mi alma decide callar No hay arrepentimiento de lo que sintió Y ahora que caigo solo pienso y sigo Pensando en el futuro que persigo No lo tomes como un castigo Después no digas que yo me desligo No volverás 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 Todo llega a su final sin importar el que dirán actúan En vez de suplicar lo que eligió el destino Si bien sabe mis proyectos siempre fueron míos Por más bueno no me importan más los desafíos Que difícil es perderte Lo siento Lo siento El silencio de mi mente Ya no puedo más Ya no volverás No volverás No volverás No volverás No volverás No volverás, no volverás, no volverás Intente de curar la herida, preocúpate por tu vida Quédate con un amor que te lleve alegría No busques las anomalías, pénsalo como yo vivía Qué difícil es perderte, lo siento El silencio de mi mente, ya no puede responderte No puedo más vivir así, fue lo mejor que nos pasó Romperlo de nosotros dos, esta historia que se terminó No volverás, no volverás, no volverás No volverás, no volverás, no volverás Nadie duele para siempre Por eso, entendí que en mi vida, mi mayor error fuiste vos Y eso, me hizo más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!